de la mañana. Ustedes saben, esta semana se retomaron las excavaciones en el Batallón 14, el mismo lugar donde se habían detenido los trabajos cuando fueron encontrados los últimos restos óseos a comienzos de junio. El viernes se informó que los estudios realizados en Argentina no pudieron determinar la identidad de estos restos óseos, por lo que ahora se va a crear una mesa de trabajo para continuar con las investigaciones. Sí fue posible extraer un perfil genético, pero ahora se necesita ampliar la base de referencia de familiares. Esto tiene una explicación y es que del universo de mujeres que todavía no han sido ubicadas, hay un número reducido que no tiene muestra y otro que tienen muy poca muestra para comprobar. Para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a Nilo Patiño, integrante del grupo de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Nilo, con la información que tuvieron por parte del equipo de antropólogos forenses de Argentina, lo que se les traslada es que, más allá de que todavía no se haya podido identificar estos restos hallados, ¿sí se puede hacia adelante si se consiguen más muestras genéticas? Sí, hay varias formas, ¿verdad? Una es buscando a familiares, que es bastante trabajoso, y la otra línea es, otra de las líneas es la sumación de restos de familiares directos. Porque no todo, además, dependiendo de qué descendencia tenga, digamos, o qué relación tenga con el desaparecido, con la muestra, ¿es válida la muestra en un porcentaje alto o no? O sea, no cualquier familiar sirve para extraerle la sangre, digamos, que dé el ADN correcto. En ese sentido, ¿ustedes tenían esa información? ¿Sabían que faltaban material genético, faltaban muestras de familiares? Sí, claro, este es un trabajo que ha hecho familiares. El Estado prácticamente no ha intervenido en esto, muy poco, y con muchas dificultades, porque, digamos, nosotros somos familiares, no somos técnicos. Entonces, cuando faltaron, se hizo una campaña hace unos años para tratar de conseguir más familiares que donaran, se consiguieron, porque estaban faltando muchos en realidad. Y ahora faltan menos, pero de todas maneras ha habido dificultades. Y además estamos hablando de 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, hay familias que no tienen, digamos, descendencia directa, entonces eso complica mucho. Pero sobre todo porque esto ha sido un esfuerzo, sobre todo de los familiares. ¿Podemos contar un poco cómo fue esa historia? ¿Cuándo empezaron a hacer ese trabajo de recopilación del material genético? ¿Dónde lo hicieron o quiénes asesoraron? Y bueno, hubo varios caminos, porque como nosotros desconocíamos el tema, nos fuimos interiorizando, sobre todo a través del equipo argentino de Antropología Forense, y ellos insistieron mucho en eso. Después hicimos unas pruebas a nivel nacional acá, y no resultaron, incluso hubo un momento que, en uno de los hallazgos, que hubo una equivocación del ADN, de la interpretación del ADN, porque los técnicos de acá, si bien extraen el ADN, no extraen el ADN de hueso. Entonces eso, digamos, da otro tipo de lectura, y hay que ser, tener claro y ser medio especialista en eso. Entonces, finalmente, porque se hablaba de un problema hasta de costos, del kit y del análisis de lo que valía, y familiares no podían financiar todo eso, porque se hablaba de que una muestra valía 1.500 dólares. Entonces financiar todo eso equivalía, y nosotros peleamos para que eso fuera pago por el Estado. Finalmente, se fue resolviendo eso en el periodo anterior, pero digamos, es todo un proceso complicadísimo para nosotros, porque, ya digo, no es una materia ni siquiera para cualquiera. ¿Y se fue resolviendo en el periodo anterior, estrictamente en el periodo de gobierno anterior, en el segundo gobierno de Vázquez? Sí, digamos, ahí se terminó de cerrar un poco el círculo, digamos. Se decidió definitivamente mandar la sangre a Córdoba, que el banco de familiares estuviera en Argentina. Anteriormente había... se sacaba, se mandaba a la Argentina, pero también se mandaba acá, y ahí hubo desencuentros también, de que estaban algunas muestras acá, otras en Argentina. Entonces, finalmente, digamos, en el periodo anterior, familiares resolvió mandar todas las muestras a la Argentina y centralizar ahí el Banco de Datos de Argentina cuando se hizo la última campaña. Es un tema que, digamos, después no se puede... Por ejemplo, para extraer la sangre no es... Hay que tener determinados cuidados para no contaminar la muestra. O sea, hay una serie de cuidados que son... No es una atracción cualquiera. Si bien es sencilla, porque lo único que se puede pinchar un dedo como se le pinche a los diabéticos, hay que tener determinados cuidados desde el punto de vista de no contaminar la muestra, porque eso va... El resultado es fundamental. La calidad de la muestra es fundamental para el resultado del ADN. ¿Y cuántos... ¿De cuántas personas tienen el ADN ya salvado, digamos? Y yo diría que de las muestras de acá creo que hay un porcentaje alto. Debe ser un 80% más o menos. O sea, hay un 20% entonces de quien no se tiene ningún dato. Yo tenía entendido que había solo de la cantidad de detenidos desaparecidos, de los que faltaban por encontrar, solo había uno del cual no se tenía ninguna muestra. ¿Eso no es correcto entonces? No, no. Tú estás hablando del perfil femenino. Pero cuando yo digo hay 80% de esas muestras son 100%. Después hay un porcentaje que no son muestras que dan el 100%. Que no son completas. Que no son completas. Y hay algunas que faltan directamente. Que ese es el problema. Eso lo explicó bien los otros días Percivales. Diciendo incluso los números que ellos lo tienen ahora mucho más actualizado que nosotros. Nosotros aportamos eso, pero digo, esa información, pero ya a esta altura lo maneja sobre todo el EAP. Y ahora con este grupo que se forma van a hacer una nueva campaña de recolección de... Y bueno, ahora se está en eso para tratar de identificar estos restos, ¿verdad? Pero más que una campaña general está enfocado a un sector, digamos. No a una persona, sino a un sector de compañeras que... De familiares de esa compañera. Para encontrar a esos familiares. O en el caso que no haya ningún familiar, buscar la forma de resolver el asunto de la exhumación. Sí, en ese sentido, el fiscal Ricardo Percivales manejó en los últimos días que la investigación se está centrando en 18 casos restantes, descartadas los casos que dijo en la conferencia de prensa, pero que la primera hipótesis estaba apuntando a una militante en particular. Sí. Se busca resolver... Eso es un caso que va a tratar la comisión, digamos. Que familiares en sí mismo no va a determinar eso, porque para eso está esa comisión que se formó. Y eso es en vista de... No solo del ADN, sino del contexto. Porque se toman en cuenta otras cosas. Incluso para la identificación, tiene que ver, digamos, si he desaparecido, no sé, por decir algo, en un país muy lejano, que no tenga ninguna relación, que no haya ninguna prueba o indicación, digamos, de que pudiera haber sido traído, bueno, eso se extraerá mucho más tarde, digamos, ¿no? Como último recurso. Pero se va a ir, sobre todo, los que están más próximos, digamos... Los casos más probables. Los más probables, exactamente. Ya tienen más o menos estimado cuántas, por ejemplo, en el caso de las exhumaciones, cuántas habría que hacer. No, eso yo no te lo sé decir. Ahora, hasta ahora todos los cuerpos que han aparecido han sido de gente desaparecida en Uruguay. Sí. Y uno podría tender a pensar que lo más probable es que vuelva a ocurrir lo mismo, por diversos motivos. Y las mujeres desaparecidas en Uruguay no son muchas, digamos. ¿Cuántas son? Si se trató de hacer la cuenta el otro día, quedé entre 6 y 7, no sé, una cifra por... Sí, menos, creo. O menos. Menos. Entonces, esa presunción que ha dado el fiscal Percivale, digamos, ¿se basa en que los datos que se han podido recoger y han permitido descartar alguna de esas otras y entonces quedan muy pocos casos que sean probables? Bueno, ahí hay un... Bacazzaro nos puso en el dilema si dar el nombre o no dar el nombre. Nosotros no damos nombre para pensar, ¿no? Ni siquiera de los próximos, de los que nos parecen a nosotros, porque ahí... Es muy difícil manejar eso. Por eso mismo. Y nos ha pasado que justamente en uno de los restos hubo una confusión, incluso se le avisó a una familia. Sí, María Claudia García de Germán, durante el gobierno de Vázquez. No. Pero en ese caso se había... Estamos hablando de restos encontrados. Ah, encontrados, perdón. De restos encontrados. Que se identificó con el ADN y era otra familia. Y eso produjo una cosa difícil, muy difícil para nosotros. Entonces, esto vamos como pisando huevos. No, porque con mucha delicadeza y sin especular mucho, por más que uno piense lo que quiera pensar, pero sin hacerlo público, porque manejar esto públicamente es bastante complicado. Pero de ese reducido número de mujeres desaparecidas en Uruguay, ¿los datos que se pudieron obtener hasta ahora descartan alguna de esas? ¿Entonces queda reducido a un núcleo más chico todavía? Yo diría que hasta que no hay ningún descarte. Incluso en el supuesto caso, por ejemplo, de que sea una persona, una desaparecida que se trasladó de la Argentina, tampoco hay un descarte de eso. Lo que pasa es que se va, por lo que decía yo y por lo que recién, se va avanzando, digamos, en el contexto más próximo. Claro. Y así, si no se resuelve ahí, se resolverá en el otro anillo, digamos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, sabemos que tiene que haber un resto de desaparecidos de la Argentina porque hubo un vuelo. Sin embargo, uno tiende a pensar, no seguro, pero como una hipótesis, de que desaparecieron todos juntos. Es difícil que sea un enterramiento individual. Por eso es que yo le decía que por muchas razones, es ser a una, es más probable que sea otra vez un cuerpo de alguien desaparecido en Uruguay. Claro, pero tampoco está descartado de que haya traslados individuales. Entonces ahí es más complicado. O sea, en esto, como no hay conocimiento, no hay información. Claro, claro. A propósito de eso, de la falta de información, en la conferencia de prensa, el fiscal Ricardo Percivalet dijo algo que a mí me resultó llamativo. No sé qué novedoso es o no. Después lo escuché en una entrevista en Sarandí, poniendo el foco en ese punto precisamente al mismo fiscal Percivalet. Y es la aclaración de que quienes participaron de manera lateral de la desaparición de estas personas, quienes movieron las máquinas, quienes hicieron serenos o estuvieron involucrados de alguna manera, no en el asesinato, pero sí en los enterramientos, que tuvieran claro que no podían ser perseguidos penalmente porque esos delitos eventualmente ya habrían prescrito y se los invitaba a acercar información. Él dijo en la misma conferencia de prensa que lo había conversado con ustedes, ese aspecto. ¿Cómo fue esa conversación? ¿En qué medida esto es algo nuevo como señal de la fiscalía para ustedes? Es nuevo. O sea, nosotros hace más de 35 años que estamos pidiendo que el que tenga información, y sobre todo del lado militar, la dé. Y se han hecho campañas de eso. El problema es que es totalmente diferente que lo pidan los familiares a que lo pida un ente del Estado. Bueno, primera cosa. Y que además sea el fiscal. Entiendo lo que dice. Creo que hay una discusión en relación a, bueno, cuáles han sido las señales que se ha dado desde el Poder Ejecutivo en relación a eso, porque ha habido eventos que se podrían ser tomados como eso, pero es verdad, desde la fiscalía yo es la primera vez que lo escucho. Ahora, el reclamo de familiares siempre fue verdad y justicia, ¿no? Sí, claro. Lo que él está planteando es, bueno, aquí para estos delitos, en realidad, la justicia, por lo pronto ya no llegó a tiempo, los delitos prescribieron, estas personas cuando acerquen esta información no van a ser perseguidas penalmente. Bueno, eso es lo que dice el fiscal. No lo decimos nosotros. Lo que quiere decir es que eso no se refiere ni siquiera a los oficiales. Sí, sí, son subalternos. Pero eso corre por cuenta del fiscal. Dijo personal subalternos u oficiales de bajo rango, ¿no? Sí, sí, fue lo que dijo. Que puedan haber estado en el lugar o participado, pero no dado ninguna orden, ni haber tenido la responsabilidad. Yo creo que eso se ha hecho. Ahora, digamos, esto tiene un poco más de fuerza, porque lo dice el fiscalía, lo dice el fiscal, que entienden estos delitos, además, directamente. Pero, digo, estamos hablando de hechos que se produjeron hace más de 40 años. Entonces, eso no es menor. Y no es menor todo lo que ha transcurrido en esos 40 años. Entonces, si yo te dijera una opinión personal, bueno, yo no tengo muchas expectativas, porque nunca tuve muchas expectativas que los militares dieran información, salvo cuando el Poder Ejecutivo apretó para que dieran información. ¿Qué hitos destaca en ese sentido? Y, por ejemplo, lo de Tabaré Vázquez, que pidió el informe en 2005. Y como consecuencia de eso, estamos pidiendo hoy, a través de un proyecto universitario que es Cruzar, que no tiene nada que ver con familiares, pero que, digamos, está trabajando en eso, estamos pidiendo el informe, la base del informe ese, que tiene información. Que es el que ha dicho el Ministro de Defensa, Javier García, que no lo encontraban. Claro, pero yo no lo quiero ofender al Ministro. Pero es una propia audiencia, digo, porque, a ver, un documento de ese tipo, en 2005, que no aparezca, que no haya registro... Reconstruyamos un poco cómo fue, porque yo mismo no lo recordaba sin se acabar, y me costó entender bien de qué documento se estaba hablando. Es un documento que le pide Tabaré Vázquez cuando asume a Bertolotti, si no me equivoco. Le pide a los tres comandantes, le pide que haga un informe de, bueno, qué datos tiene cada una de las fuerzas sobre actividades represivas y enterramientos y traslados... Y sobre todo enterramientos y desapariciones. Exacto. Ese es el foco. A partir de ahí, el informe más y no, más lavado fue el de la Armada, que creo que Vázquez lo devolvió directamente, dijo, esto es inaceptable. La Fuerza Aérea ahí reconoce el segundo vuelo, que es como un hito, y a su vez también marca los lugares de donde estaban Bajesner Chávez y Arpino Vega. Claro. Se encontró a Chávez y no a Vega. Y el Ejército, díganme ustedes exactamente porque ya no recuerdo... El Ejército da un solo informe que es el de Bertolotti. Que es el de Bertolotti. Pero Bertolotti le pidió a Díaz un insumo, digamos. En todas las internas, esto, o sea, los comandantes de la época de 2005, estamos hablando, tienen un equipo, tienen un Estado Mayor, que lo asesora y además ellos designaron directamente a determinadas oficiales para que hicieran ese trabajo. En el caso del Ejército, Bertolotti designa a Carlos Díaz y a Pedro Barnet, porque son estratégicamente están en dos lados bien... Sobre todo Pedro Barnet, que era director de la inteligencia del Ejército, y Carlos Díaz, que era, si bien era director de la Escuela Militar, era un hombre de confianza de Bertolotti. Ellos hacen a la interna del Ejército un informe sobre el cual después Bertolotti hace el informe a Tabaré Vázquez. O sea, son dos informes diferentes. Uno a la interna y toma, Bertolotti toma algunas cosas y otras miente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, o le dieron datos falsos. Entonces, para saber si le dieron datos falsos, yo quiero ver el informe que le dieron. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y ustedes lo que dicen es que cuando García responde que no está el informe, es el informe que hace Bertolotti sobre ese otro informe que es en realidad el que ustedes están reclamando. Claro, que no lo hace Bertolotti, le hace Carlos Díaz. Carlos Díaz. Pero tampoco, a ver si yo también entiendo, tenemos la certeza que ese informe no tuvo un uso interno, digamos que Bertolotti simplemente lo usó para hacer su informe y no quedó... Pero estamos hablando del ejército y estamos hablando de una orden de un comandante. Eso no es una carta personal. Estamos hablando de un documento. ¿Pero piensan que lo pueden haber destruido, por ejemplo? Imposible. 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 Porque además, además, estando de vida Bertolotti, no lo pueden destruir, entre otras cosas, porque esa es la garantía del otro informe. En el ejército todo el mundo es responsable de algo. No se hacen las cosas y se dice, ah, yo no sé, no sé qué pasó. Eso puede pasar en política, puede pasar en... Pero no en el ejército, no. En el ejército todo el mundo firma detrás de cada vez que da un paso un expediente o se produce un hecho, hay un responsable. Siempre. Bertolotti y Díaz están vivos. Claro. ¿Han hablado con ellos? Y bueno, mañana van a la audiencia, supuestamente. Tenemos audiencia que presentamos un recurso en la justicia y irán a la audiencia. La idea es que contesten sobre eso. En caso contrario, si ellos dicen que no saben dónde está, por ejemplo, la solución que ustedes reclaman al gobierno es que el ministro Javier García directamente pida ese material. Ese material debe ser un material clasificado, seguramente, y hay dos formas de clasificar un documento. Es o el presidente pide al comandante en jefe, le da la orden, o el ministro, o sea, el ejecutivo, le da la orden al comandante de que presente el informe, o él, ante la demanda del pedido de informe, el comandante decide eso. Ninguna de las dos cosas se ha producido. Al contrario, pero es como una ofensa para el propio ministro decir que eso no lo pueden entregar. Porque no explican por qué, dicen que no lo encuentran en el documento. Bueno, pero también dicen, lo ha dicho varias veces Javier García, todo lo que Familiaria nos ha pedido le hemos dado, y le hemos dado más que lo que le han dado nunca antes. Y esto no lo encontramos. Es decir, ¿ustedes creen que no es verdad que no lo encuentran? Yo lo he dicho eso acá. No tengo ningún problema en decirlo porque siempre lo he dicho. Desde el punto de vista del acceso a la información, es el gobierno que más ha dado. Sin duda ninguna. No tengo ningún pelo en la lengua para decir, ni tengo por qué ocultar nada. Pero entonces viene la siguiente pregunta. O sea, ¿no cree que es verdad que no lo encuentran? Déjame terminar. Pero cuando se trata de temas de desaparecidos, nunca nos han dado un informe cierto. Y no es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Porque tenemos dos o tres casos más. ¿Pero qué se refiere? ¿A cosas que no aparecen o información falsa? Porque quedó la duda, ¿eh? No, no. A cosas que nosotros hemos pedido. Por ejemplo, pedimos cuándo se creó la OCOA, que es un organismo represivo y que sabemos, y no nos dicen ni siquiera cuándo se creó la OCOA. Hay un escrito de Manini Río, cuando era comandante en jefe, que dice que capaz que se creó, que no hay antecedentes. Un organismo del ejército orgánico, no se sabe cuándo empezó a funcionar ni cuándo terminó. Pero, ¿y su hipótesis es que no se quiere entregar esa información? ¿No puede ocurrir precisamente que la opacidad con que los militares que manejan esa información, se han manejado a lo largo de todas estas décadas, también aplique para ellos? Pero la contestación, por ejemplo, es que capaz que empezó a funcionar en el año 72. Después del 14 de abril. Y nosotros tenemos documentos, presentamos documentos al Ministerio de Defensa, que en junio del 71 ya existía ese organismo. ¿Por qué es importante precisar cuándo se creó la OCOA? Porque es importante, es para saber cuándo el ejército empieza a intervenir en la lucha antirrepresiva. Entonces no empieza con el decreto del 9 de septiembre, empieza mucho antes. Entonces hay todo un proceso ahí y entre medio hay toda la forma represiva que viene después con la desaparición y todo lo demás, hay un hilo conductor que lleva a los métodos. El OCOA era un organismo fundamental. Me interesa precisar el tema de este documento de Díaz, capaz que Díaz está mirando y puede aclararnos el punto, pero ¿ustedes creen que no se lo dan porque no lo encuentran o cree que hay algo más? No, no. Partimos de la base que es un material clasificado. O sea que ni siquiera todos los generales conocen eso. Eso es seguro. Respecto al ministro Javier García. Y respecto al ministro Javier García, el problema es que se choca contra los militares. Que lo piden o no se lo dan. Lo que no sabemos y es muy difícil determinar es saber si es una voluntad del ministro de decir no doy la orden de que me den el documento porque no puedo creer que Javier García piense que desapareció el documento. Eso es impensable. Ya dije, es como una ofensa. Es decir, bueno, no quiero utilizar otras palabras, pero digo, es difícil. La hipótesis de que esos documentos hayan sido entregados en mano al presidente y que por eso no... No, imposible. Imposible porque ese documento nunca se entregó al presidente. Claro. Me queda una duda sobre qué pasó después del gobierno de Vázquez. La relación de familiares con el ministro Huidobro nunca fue buena. ¿Se lo pidieron directamente al expresidente José Mujica, por ejemplo, esto mismo? ¿Que reclamara el documento? ¿Ese documento? No, ese documento apareció ahora. Porque aparece con el tribunal de Bertolotti. Ahí aparece el antecedente del documento. O sea, a partir de un pedido de información que ustedes hicieron y que este gobierno respondió, ustedes se dan cuenta de que existieron esos documentos en el primer gobierno de Vázquez y a partir de ahí los piden. Nombran el informe, dice que Bertolotti después del 24 de mayo de 2005 le pidió a estos dos generales que hicieran un informe para él hacer el informe a Tabaré Vázquez. Entre medio hay toda una negociación que es complicada de explicar en cinco minutos, que es la del gobierno de Tabaré Vázquez que está negociando con los generales y ahí entra todo un lío de decir que si me dan los nombres, si no me dan los nombres y si me entregan los restos de fulano y es mucho más complicado, mucho más largo, me parece que no da para eso. Pero digo, la historia es que en ese momento le pide el informe a... aparece en el tribunal de Bertolotti que ese es el procedimiento. Segunda cosa que aparece es que los autores de ese informe son estos dos generales, Carlos Díaz y Pedro Garnet, y que lo entregan además el 5 de agosto de 2005 y el 8 de agosto hace el informe Bertolotti para Tabaré Vázquez. ¿Cambio de tema? Sí. Los famosos galpones donde López Más dice que tiene datos de que hay enterramientos, ¿por qué familiares no dicen, bueno, saquemos esta duda, hagamos un pozo...? ¿Ya ha pasado georradar ahí? Está bien, pero no es definitivo cómo excavar. ¿Por qué no es definitivo? ¿Por qué? Porque el georradar lo que constata es una anomalía. El hormigón tiene malla, ¿no? No es piedra, cemento y arena. Tiene una malla. Si la malla no está rota, quiere decir que o es anterior a que se hicieron los galpones... ¿O es posterior? O posterior. No puede ser. Porque la malla no, digamos, se tiene que notar que se rompió. ¿Me explico? Si yo hago una malla y entierro después, tengo que hacer un agujero. Y tengo que romper la malla. O romper el hormigón para rehacerlo después. Pero la malla queda rota. Lo que usted dice es que como hay imágenes de que esos galpones existían desde antes de que existieran esas apariciones... Algunos de esos, sí. Y como se analizó de las mallas y las mallas no fueron rotas, se asume que eso no tuvo modificaciones en ese periodo de tiempo y por lo tanto... Además, la experiencia de López Máez es muy relativa porque él rompió varios galpones. Rompió un polvorín en el 13 con el asesoramiento de un ingeniero de acá de la Facultad de Ingeniería, contratado por él. Y cuando nos fue a explicar, nosotros fuimos en una visita al 13 y nos explicó, le echó la culpa al ingeniero de que no había encontrado nada. Entonces digo, no es romper por romper, como tampoco es buscar por buscar. O sea, para buscar tenemos todo el Uruguay si queremos buscar enterramiento. Pero no es lógico buscar así porque no vamos a encontrar nada. Bueno, pero hay testimonios de, justamente, de que ahí hubo, en esos polvorines, justamente, hubo traslados. Yo mismo he recogido testimonios de personas que dicen, recientemente, un soldado, un marino del Fusna, me dice, yo participé en traslado de un polvorín que lo cambiaron sin explicación, que lo llevaron del Fusna al 13, un día, decir, bueno, tienen que trasladar este polvorín de este lugar a este lugar. No había una explicación racional y los corrillos era que se hacía para instalar arriba de ese lugar nuevo todo un polvorín que es algo muy difícil luego de mover para asegurar que no se excavara, que no se investigara, dejarle algo arriba, difícil de mover y de sacar para que nunca se excavará abajo, digamos. Hasta ahora... Lo que a mí no... Yo entiendo que puede haber indicios de que no, pero lo que hay para ganar es tanto y lo que hay para perder es tan poco porque es el piso de un galpón, que no entiendo por qué no se dice, bueno, saquémonos de dudas y hagamos el... Porque lo que hay para... Hay que romper el galpón. Y bueno, rompamos el galpón, no es mucha, no es poca pérdida para la eventual ganancia que hay. Pensando en la cantidad de años, además, que lleva esto, no es que se vaya a interrumpir algo que... No, interrumpe sí porque tenés que poner personal y máquina a disposición de ahí. Pero es un trabajo de que de meses, hace años que... Mirá, te voy a contar una historia que es una historia real. Cuando entramos a artillería antiaérea en la ruta 36, creo que está, entramos por un testimonio que decía, no había ningún antecedente de que hubiera enterramiento ahí, pero había un testimonio de un militar que decía que los chiqueros, que acá, que acá, que allá, se entró. Bueno, la evaluación era que íbamos a estar dos semanas. Cuando estábamos adentro, aparece otro testimonio. Tuvimos dos años sin sacar una máquina de ahí con gente trabajando ahí, que se consiguió cero. Entonces, el problema de la historia del testimonio, sobre todo del testimonio militar, y tenés que pasar por mucho filtro, porque acá, lo que es cierto y es comprobable, es que la inteligencia militar ha actuado permanentemente. Sigue actuando. Y sigue actuando, sin duda. Sin duda. El punto se entiende también, se entiende lo que plantea Leo. Yo mismo he conversado tanto con López Más sobre este tema como con Luciardo, y las dos explicaciones sobre la hipótesis y la presunción de si puede haber allí o no restos, son las dos muy convincentes en sus argumentos. Pero vuelvo al punto que plantea Leo. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso para sacarse la duda? Porque hablando de López Más, tampoco estamos hablando de alguien que no haya trabajado y que no haya encontrado él mismo, como cuando le tocó estar al frente del equipo de investigaciones detenidos desaparecidos. Fue el primero que estuvo en esos trabajos. Entonces, no es alguien que no tenga interés en que aparezca. Sí, yo, los lugares, nosotros hace tiempo ya que nos metemos más en los lugares de dónde excavar, porque no ha llevado a nosotros mismos a discutir cosas que no tenemos que discutir. Esa es la verdad. Y en determinado momento se centralizó en un organismo del Estado, ahora está en la institución y yo dejaría que la institución y sobre todo que ese tipo de preguntas se la hagan directamente a la institución. Tenemos esos antecedentes, que no es poca cosa, digamos. Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares Detenidos y Desaparecidos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.